La palabra a la diputada Araceli Ferreira. Esto que le pasó a Corina, pensaba cuando me enteré de esto terrible, cómo puede ser que a una docente le pongan con un punzón ollas en la panza. Pasa porque la degradación institucional que han sometido ustedes a la educación pública hace que docentes como Corina, como Sandra, como Rubén, tengan que hacerse cargo de cuestiones que tienen que ver con alimentar a los chicos a las escuelas. Volvimos a los 90, volvimos a la época que se iba a la escuela a comer porque no se tenía capacidad ni siquiera de sostener el alimento diario en el hogar. Pero me parece terrible y repudio que hoy un hecho de una gravedad institucional terrible, como es lo que le ha pasado a ello, que ha sido definido como la noche de los punzones largos, este atentado, que es una afrenta a la democracia misma, debió ser respondida por este Parlamento con todos los sectores de que conformamos la Cámara de Diputados, generando un repudio y exigiendo el inmediato esclarecimiento. No le pasó a Corina, le pasó a la democracia argentina, que hay grupos que están haciendo este tipo de barbaridades, mientras acá alegremente se rehúye el debate democrático. Por eso no me vengan a hablar con tuits de circunstancias como lo que hizo la Gobernadora Vidal o el Ministro Finocharo. Si realmente había un compromiso de Cambiemos, eso debió expresarse en estas bancas y no huyéndole de la responsabilidad democrática. No me vengan a hablar de violencia de género, si no están acá para condenar este atentado. Por eso, señor Presidente, porque defendemos la educación pública, como bien dijo acá el Presidente de Bloque, porque comparto todo lo que han dicho mis pares, porque estamos frente a un modelo de saqueo que ha entregado la educación, la ciencia y la tecnología para garantizar la fuga financiera. 67% de ganancia tuvo el sector financiero, mientras estamos recortando el presupuesto de las universidades y pagando miseria a los docentes. Por eso decimos que hoy todos somos docentes, todos defendemos la educación pública y todos somos Corina. E invito a todos los pares que están en este recinto y a los que están en otros lugares sin concurrir, que vayamos a la marcha universitaria, a la marcha docente, porque acá se juega el destino de nuestro país. O apostamos a la educación, a la ciencia y a la tecnología, o esta generación va a terminar como quiera el Ministro Triaca, pelando papa en los McDonald's. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada.